Por este cruel motivo fue que la princesa Diana atentó contra su vida. No es un secreto para nadie que la vida de la princesa Diana fue un verdadero infierno. Se sabe que desde que comenzó a formar parte de la familia real británica todos se ensañaron contra ella y la hicieron vivir los peores días de su vida. Pero el mayor problema de la princesa Diana fue cuando se casó con el entonces príncipe Carlos, debido a que empezó a sufrir graves problemas a su salud, ya que cuentan fuentes cercanas a la realeza que el actual mandatario fingía estar enamorado de quien fue su esposa, la princesa Diana. Sin embargo, a una semana después de haberse comprometido, la madre de los príncipes Guillermo y Harry comenzó a sentirse mal emocionalmente y eso fue debido a un cruel comentario que le dijo el rey Carlos y que la hizo sentir emocionalmente mal, por lo que empezó a desarrollar distintos trastornos mentales con los que llegó a pensar que ya no quería vivir. Fue en el año 1995 que Lady Di reveló a la BBC que durante mucho tiempo sufrió desórdenes alimenticios, síntomas ocasionados por el estrés del matrimonio. En la explosiva entrevista a la Royal Conto que padeció de bulimia, trastorno que surgió tras un inapropiado comentario por parte del rey Carlos. Mi esposo puso su mano en mi cintura y me dijo, oh, estás un poco gordita de aquí, y eso desencadenó algo en mí, princesa Diana. Desde entonces, la salud mental de la princesa Diana comenzó a deteriorarse e incluso intentó en quitarse la vida tras sufrir depresión y ansiedad. Estuve a punto de cortarme las muñecas. Regresé a Londres para buscar tratamiento, recordó en aquel entonces.